Ah, chicos, iré a la cafetería a devolverle esto a Homer, por si aparece. Pobre hombre, debe estar devastado. Llegaré tarde al trabajo, ¿pueden cubrirme? Claro, cuenta con eso. Tranquilo. Iré pronto. Está bien. ¿Cómo estás? Bien, Demir. ¿Tú qué tal? Bien, gracias. Oye, ¿te acuerdas de Homer? Vino el otro día. Había perdido su dinero. ¿Sí? ¿Cuándo viene él? Viene por las mañanas, si es que aparece. ¿Qué sucede? ¿Por qué quieres contactar con él? Es un asunto de trabajo. ¿Por qué no esperas aquí por si viene? Bien, entonces tráeme un té. Claro. Que vuelvo. Míralo. ¿Qué cosa? ¿Ves la bolsa que tiene en el bolsillo? Sí, ¿qué tiene? ¿No recuerdas lo que dijo Homer ayer? Dijo que su jubilación estaba en una bolsa de papel como esa. Esas bolsas son muy comunes. ¿Cómo sabes que es la misma? Oye, todos saben quién es Demir. Seguro que él robó ese dinero. ¿Estás seguro? A eso se dedica. Eh, disculpa. ¿Sí? No podré esperar aquí más tiempo. Llegaré tarde al trabajo. ¿Me harías el favor de darle mi número a Homer cuando lo veas por aquí? Claro que sí, Demir. Yo se lo doy. No lo olvides. Es muy importante. ¿Está bien? Bueno, gracias. Nos vemos. ¿Omer? Homer, es él. Lo tiene en su bolsillo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué sucede? Recibimos una denuncia. No entiendo. No lo creo, pero qué vergüenza. Lo está acusando de haber robado su dinero. ¿Qué? No, yo no he robado ningún dinero. Está mintiendo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Eso que tienes ahí es de mi amigo Homer. Así es. Eso es mío. No, esperen. Esto es un malentendido. Homer, por favor. Será mejor que nos acompañe. Esperen. Di todo lo que quieras de la comisaría. No, no. Espere, espere. ¡Omer! Suélteme. Le digo que no hice nada malo. Les digo que soy inocente. Este es un malentendido. Silencio. ¡Camina! Les dije que soy inocente. Yo no he hecho nada malo. Cállate. Camina. ¿Papá? Camina. Ahora. Muégete. Demir, papá. No te resistas. En la cárcel aprenderás a no robarle a un anciano. Papá. Hija. Papá, no quiero que te quieras. Todo estará bien. No te preocupes, cariño. Demir, ¿qué pasa? No pasa nada. Solo es un malentendido. Candan, llévatela. No quiero irme. No quiero dejar a mi papá, por favor. Oiku, ven aquí. Ven, cariño. Ven. Esta bolsa con dinero la encontré yo. Yo fui quien la encontró. Yo la encontré. Les juro que fui yo. Estaba jugando en el parque. Y vi esa bolsa con dinero en el asiento. Lo tomé porque no tenemos nada. No tenemos dinero. Ni siquiera tenemos casa. Hija, está bien. No llores. No llores, pequeña. Así es. Mi hija lo encontró y se lo llevó a casa. Fui al café para devolvérselo, por favor. Esto es un malentendido. Papá. Papá, por favor. Lo siento mucho. No quiero que te vayas, por favor. Calma. Está bien, cariño. Lo siento mucho. Niña, ¿entonces encontraste tú mi dinero? Sí, yo lo encontré. Lo siento. No volveré a hacer algo así nunca más. Bueno, disculpen. Parece que fue un malentendido. Oficiales, disculpen la molestia. No hagamos llorar más a la niña. Dejen que se vaya. No voy a formalizar ninguna denuncia. No, por favor. No, no, hija. No iré a prisión. ¿No escuchaste? Todo fue un malentendido. Tranquila. No llores, por favor. No, no. Señor Omer. Lo siento mucho. No volveré a hacer algo así. Mi papá y yo ya hablamos sobre esto. Está bien, pequeña. No lo lamentes más. Entiendo la situación. Ya pasó. Discúlpame, Ademir. No sabía que estabas pasando por un mal momento. Supe que tu casa se incendió. Debe ser difícil. No, no te preocupes, Omer. No, no. Fue grosero de mi parte. Como sea, llegaremos tarde a la escuela. Tenemos que irnos. Omer, por favor, disculpa por todo. No, Ademir, tú discúlpame. Cuídate, pequeña. Gracias, señor Omer. No llores más. Buena suerte en la escuela. Cuídate mucho. Nos vemos. Hija, supongo que con esto te diste cuenta que robar no es bueno. Sí, ya entendí, papá. Lo siento mucho. No volveré a hacerlo. Lo sé, lo sé. Vamos, o llegarás tarde. Vámonos.